Un saludo muy especial en nombre de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder. Hoy queremos hacerles una invitación al cumplimiento de la resolución 839 de 2023 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente relacionada con el Registro Único Ambiental RUA. Es importante que los usuarios, no importa si eres una persona natural o jurídica, tengan que cumplir con este registro en la plataforma administrada por el IDEA. El sector manufacturero ya venía trabajando con el IDEA y con la CARDER en el cumplimiento de esta obligación. Por eso es un proceso de transición que vamos a iniciar y que ha iniciado desde el mes de junio. Y es importante estas fechas. 1 de junio a 31 de agosto del 2024, las personas naturales o jurídicas que se unir termina en 0 o 4 y desde el 1 de septiembre al 30 de noviembre los que terminan en 5 y 9. Estos procesos del sector manufacturero, que el Código CIUD termina en 10.11 al 33.20, deben iniciar su proceso de transición. Es importante poder hacer este registro en la plataforma porque es un nuevo requisito para poder hacer trámites ante la autoridad ambiental. Pero toda esta información que hoy les estamos dando en este video, ¿dónde la podemos consultar? En la página web de la CARDER, pero también en la página web del IDEA. Porque el RUA es administrado no por la CARDER, sino por el IDEA. Recuerden que estos son los lineamientos emitidos por nuestro ente rector, que es el Ministerio de Ambiente, y que todo esto lo hacemos para contribuir en el cuidado de los recursos naturales. Por eso, para mayor información y poder complementar un trámite en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los invitamos a consultar nuestra sede virtual www.carder.gov.co o acudir a nuestra sede presencial, donde les daremos una mayor información. Recuerda que cada uno de estos trámites contribuyen a cuidar los recursos naturales en nuestro departamento de Rizaralda. Recuerda que cada uno de estos trámites contribuyen a cuidar los recursos naturales en nuestro departamento de Rizaralda.